¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Se dieron a conocer los resultados de un módulo de la encuesta Foco Ciudadano de Mide Sociedad, en el que se caracterizó el uso de internet y las redes sociales en la población chilena, se exploró en las creencias, en las motivaciones, también en los temores asociados a ese uso y su relación con aspectos relativos con el bienestar psicológico. Y para hablar de eso, les presento a nuestro entrevistado. Nombre, Jorge Manzi. Profesión y cargo. Doctor en psicología con especialización en psicología social y medición. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de instrumentos de medición en psicología y educación, donde ha contribuido al desarrollo de evaluaciones para docentes, estudiantes y para la admisión a la educación superior. En psicología social ha estudiado principalmente fenómenos de la esfera política. Es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y dirige el Centro de Medición Mide UC. ¿Cómo disminuir la brecha digital? Depende principalmente de dos tipos de acciones, aquellas destinadas a favorecer el acceso equitativo de herramientas tecnológicas y, por otra parte, se requiere una formación continua de los escolares y ciudadanos para poder aprovechar las oportunidades de los medios tecnológicos y para poder enfrentar riesgos como las noticias falsas, la difusión de ideas conspirativas y el cyberbullo. Jorge, muy buenas noches, bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Aquí estoy muy bien, muchas gracias por invitarme, Connie. Bueno, comencemos primero por analizar, digamos, porque nos cuentes un poquito qué es lo que buscaban medir, o qué es lo que buscan medir, ¿cierto?, con la encuesta Poco Ciudadano de Mide Sociedad. Ya vamos a hablar, ¿cierto?, de la brecha digital, pero primero, ¿cuál era el objetivo del estudio? Bueno, el objetivo del estudio, algo parecido a lo que pasa con tu programa, es tratar de explorar mediante esta herramienta que son los estudios de opinión, temas que no son típicamente parte de la agenda de los estudios de opinión que se concentran más en lo político. Nosotros, o no, nos interesa también lo político, pero nos interesa en particular poder iluminar aspectos que están preocupando a la sociedad, y este es uno, porque ciertamente las redes sociales han constituido una novedad. Pensemos que hace 10 años se hizo esta película sobre la creación de Facebook, que narra justamente el periodo previo en que se había desarrollado esta herramienta, y eso lleva, o sea, la película desde hace 10 años, Facebook tiene menos de 20 años, y es una herramienta que transformó globalmente, bueno, no solo Facebook, sino que sus empresas asociadas, esto transformó mucho de las comunicaciones, y mucho del debate público hoy día está ahí. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los ciudadanos? Esa era nuestra preocupación con el uso de las redes sociales, qué tan extendido está, qué tan preparados estamos, cuánto temor sentimos, qué tan adictos estamos a las redes, esas son algunas de las preocupaciones, muchas. Jorge, y el tema de la brecha digital en Chile, sabemos que existe, ¿cierto?, somos un país que tiene una tremenda desigualdad en todo, todavía, y esto parece, al parecer, se extiende también, o incluso puede ser, se amplifica, en el caso de la tecnología del acceso a redes sociales. ¿Se ha reducido la brecha digital en Chile o se ha aumentado? A ver, bueno, uno cuando habla de brecha tiene que pensar en distintos tipos de brecha, hay una brecha, la más simple, es la del acceso. O sea, si tengo acceso a internet o no, y si tengo un computador o no. Si tengo acceso, o sea, tengo las herramientas que me permitan acceder, y esto hoy día quiere decir, o tener un celular con capacidad para conectarse a internet, o algún otro dispositivo como un computador, un laptop, una tablet, etc. Cuando hacemos esa pregunta, ¿cuánta gente se ha conectado a internet? Es bien interesante, hoy día el 90% de los chilenos de todas las edades juntadas, digamos, aquí estamos hablando de todo el mundo, el 90% dice haber usado internet. O sea, tenemos solo un 10% de nuestra sociedad que nunca lo ha usado. Y eso es bien impresionante, porque hace 10 años atrás ese porcentaje era mucho más alto, ¿ya? Y lo interesante también es que a diferencia de muchas otras cosas donde la brecha principal es socioeconómica, y también existe, por cierto, porque una parte de eso es socioeconómico, pero la principal brecha es de edad. De edad, claro. Generación. O sea, cuando tú vas al grupo de mayor edad, o sea, de más de 65 años, ahí tú tienes que la mitad de ellos nunca se han conectado a internet. Entonces, eso implica que tenemos coexisten, o sea, en nuestro entorno coexisten realidades muy diversas. Y ahora, del acceso tenemos que irnos al uso, porque una cosa es tener la herramienta... Y es otro tipo de brecha, ¿cierto? Son como tres caracterizaciones de la brecha digital. El acceso uno, el dos es las formas de uso, ¿cierto? Claro. Y en las formas de uso, claro, ahí empiezan a ampliarse las brechas, y como nosotros constatamos, tienen ahora que ver, por ejemplo, también con la preparación, la educación de las personas. Personas que están más educadas, en general, están mejor preparadas para hacer un uso más amplio de los dispositivos. No perdamos de vista, por ejemplo, que hoy día todavía el idioma es una barrera de acceso. ¿Por qué al uso? Porque muchas de estas herramientas no están traducidas. O tienen una parte que está traducida, pero una parte que no, y usan un lenguaje que es un poco críptico, que es intimidante para aquellos que tienen poca experiencia. Y eso determina entonces, cuando miramos el uso, yo creo que vamos a llegar a ese punto particular, nosotros encontramos gente que tiene un uso bien limitado de internet. O sea, lo usa. O sea, está dentro del 90% que lo usa, pero en un uso muy, muy restringido. Y es un porcentaje, en el otro extremo, muy pequeño, el que hace un uso amplísimo en que está, lo que llamamos los hiperconectados, que están virtualmente en todas las redes, etc. Entonces, la brecha de, yo diría que hemos pasado de la brecha de acceso a la brecha de uso. Y eso debiera ser nuestra preocupación, porque mira tú la imagen de las personas de tercer edad haciendo cola para un trámite que podían hacer en línea. Era penosísimo, era patético, y eso es nuestra sociedad. Claro, y cuando le pregunta a uno a la gente, uno dice, pero si usted puede sacar la clave única en internet, no todo el mundo, pero muchos, la mayoría, podían sacarla por internet, se podía pedir, ¿cierto?, el 10% de los fondos de las AFP por internet, y así también el ingreso familiar de emergencia. Y claro, la gente de mayor edad te dice, es que yo no me manejo, yo no me manejo, no tengo, algunos tienen el tema del acceso que dices tú, pero el que tiene acceso, o alguien que le pudiera prestar cierto un dispositivo, no sabe cómo hacerlo. Y ese es un problema de edad más que de sector socioeconómico. Absolutamente. O sea, está conectado también con los socioeconómicos, no perdamos de vista esto. Es primariamente edad, y es adicionalmente socioeconómico, y también hay un componente de género, porque efectivamente entre los usuarios más intensos, o sea, el usuario más intenso no hay diferencia, pero en los usuarios más limitados de internet hay una mayor concentración de mujeres. Entonces, ¿qué pasa con eso? Aquí es evidente que estamos hablando de herramientas que han pasado a tener, o han pasado a constituir productos de primera necesidad. O sea, hasta hace poco tiempo nosotros pensábamos que todo esto era algo así como, bueno, es una forma adicional que teníamos para resolver cosas en la vida. Hoy día ya no es así. Hoy día es la forma primaria, de hecho, todos los estados están diciendo que van a movilizarse hacia el abandono del papel, el abandono de los trámites presenciales, facilitar la vida, pero eso quiere decir que los estados, entonces, tienen que hacerse cargo de cómo preparan a sus ciudadanos de todas las edades para que puedan hacer eso. Y que los que desarrollen aplicaciones, desarrollen... Mira, yo me dedico a la medición. Yo tengo que pensar en cómo va a entender la pregunta la persona que está menos preparada. Y hoy día tú ves que muchas de las herramientas que se desarrollan en Internet están pensadas en el usuario más sofisticado. Y no es tan imaginada para que lo puedan aplicar fácilmente a alguien que no está suficientemente educado en estas herramientas. Y eso significa, Jorge, también, y podemos avanzar al tercer tipo de brecha, que se establece en la literatura, ¿cierto? Las brechas de resultado. Y de consecuencias, claro. Claro. ¿Qué significan esas brechas? Bueno, que también el impacto que tienen las redes en las personas es distinto. Bueno, y aquí sí, ahora empezamos a ver que las personas que tienen mayor uso y con un uso más variado, experimentan más el impacto que tienen las redes. Nosotros le preguntamos a las personas, de hecho, por ejemplo, si sentían que Internet estaba teniendo impacto en su vida. En general, y en una parte que no está reportada en esto, pero que la presentamos por una cápsula separadamente, le preguntamos también sobre sus relaciones de pareja. Y las personas, mira, la mitad de la gente dice que la red no tiene impacto. Pero la otra mitad dice que sí. Y cuando te vas al impacto, te encuentras que un porcentaje interesante, un poco más del 20%, dice que ha tenido un impacto ambivalente, o sea, positivo y negativo. Y negativo. Y eso quiere decir que la gente está experimentando qué cosas, por ejemplo. Ya, le pasan cosas buenas en Internet y le pasan cosas malas en Internet. La gente que más usa. Le pasa que tiene experiencias de comunicación, por ejemplo, positivas con su pareja, resuelve problemas con su pareja, pero experimenta molestias porque la pareja está mirando el celular mientras están conversando, ¿no es cierto? O porque... O le llegan mensajes. Y dice, ¿y por qué tiene esa persona dentro de tu red o en Facebook? Genera celos, te diría, experiencias negativas. Son personas que están simultáneamente, que se sienten mejor consigo mismo por la vida, y al mismo tiempo se sienten más atemorizados con lo que les puede pasar en Internet. Entonces, en el impacto, tú tienes que el mayor uso, y de hecho la psicología está mostrando que hay bastantes consecuencias asociadas, o sea, en términos del estado de ánimo, en términos de la autoestima, en términos de la ansiedad, en términos de la depresión, de la soledad, perdona, la lista es grande, de cosas que están conectadas, correlacionadas. No sabemos causalmente todavía tanto con el mayor uso de las redes. Estamos conversando con Jorge Manzi, él es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, dirige el Centro de Medición MIDE-UC, entre varias otras cosas, y estamos hablando sobre esta encuesta Foco Ciudadano de MIDE Sociedad, en el que se caracterizó el uso de Internet y las redes sociales en la población chilena. Jorge, el estudio que ustedes realizaron se extendió al trabajo de campo entre el 1 de septiembre del 2019 y el 13 de marzo del 2020, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y a quiénes cómo se hizo la parte del terreno? ¿Cuál es la muestra? ¿A quiénes le preguntaron? ¿Quiénes participaron en este estudio? Claro, mira, este es un estudio, debo decir que nunca nuestro plan fue extender por tanto tiempo la encuesta. Todas las encuestas tú las planificas para poder levantar todos tus datos en más o menos un mes. Nosotros sabíamos que por partir de septiembre íbamos a seguir hasta octubre, porque en septiembre es un mes con interrupciones en Chile. Pero vino el 18 de octubre, tal vez, ¿o no? Pero vino el 18 de octubre, y todo lo que eso significó. Entonces tuvimos, de hecho, hay momentos en que tuvimos que paralizar completamente el levantamiento. Bueno, alargó esto, increíblemente, y completamos, casi completamos el 100% de la muestra en marzo. Felizmente habíamos logrado ya, a la fecha que tú indicas, a mediados de marzo, una proporción muy, muy alta de los casos, casi mil casos, entonces estábamos ok. Esto lo hacemos en centros urbanos. Por supuesto que en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, en la octava región, en los sectores de Talcahuano, San Pedro de la Paz, Temuco. Es decir, que son 34 comunas que son de las que, digamos, tienen una alta proporción de la población urbana. No estamos recogiendo lo que pasa en el mundo rural, por ejemplo, y por eso estamos subestimando, si no podemos decir que ese 10% que nunca se ha conectado sea verdadero para todo el país, porque seguramente es más si nos ampliamos a otro tipo de localidades. Y en ese, en el estudio, o el análisis, ¿cierto?, permitió identificar cuatro perfiles. Así es. En nuestro participante. Tú dijiste, vos haces algo al principio, pero hablemos de esos cuatro perfiles, que son los focalizados, los funcionales, los conectados e hiperconectados. ¿Podemos hacer una caracterización de cada uno y qué? Bueno, y ahí vamos analizando qué es lo que se encuentro en cada uno. Por cierto. Ya. ¿Los focalizados partimos por ahí? Claro. Estamos de menos a más. O sea, de menos a más intensidad y variedad de uso. Perfecto. Ahora, hay un 10% que no está aquí. No sé si es el 10% de los que nunca se han conectado a Internet. Ya, esto es, claro. Esto estamos analizando, en el fondo, el 100% de los que tienen algún tipo de conexión. El 100% de los que dijeron que alguna vez han usado a Internet. Ahora, ¿qué pasa con estos usuarios? Estos son usuarios de Internet bastante más, llamamos, pasivos. O sea, son personas que usan, en realidad, lo esencial de Internet para nuestra sociedad, esencial desde el punto de vista de frecuencia, es la conexión a través de mensajes de texto. O sea, WhatsApp. El uso de WhatsApp. WhatsApp se ha transformado en una especie como de herramienta... Sí. Es casi como tener jabón, digamos, en la casa, ¿no? O sea, todo el mundo, casi, que tiene un dispositivo que está instalado en WhatsApp. Pero, adicionalmente, ¿qué tipo de uso le dan? Las personas dicen que leen noticias y que se informan. ¿Ya? Y más o menos ahí se detienen. Las cosas que la gente declara con un poco de mayor frecuencia. No estamos hablando de personas que son muy frecuentemente usuarios, pero lo están haciendo, ocasionalmente al menos. Son personas, en general, un poco mayores. Aquí hay más mujeres que hombres. Hay un poco más de personas de condición socioeconómica baja que media y alta. Perfecto. O sea, gente mayor, gente más preponderantemente de nivel socioeconómico más bajo. Y mujeres, predominio de las mujeres. Esos son los focalizados. Exacto. Esas son las características de los focalizados. Ahora, si nos vamos al... Y eso... Estos son como un cuarto de este grupo que... 24%, ¿no? 25%, casi el 25%. 24,5%, claro. Ya. Después vienen los funcionales. Claro. En realidad los funcionales son parecidos, solo que en frecuencia aumentan los usos... Y aumentan un poco el rango de uso. Porque estas son personas que además de informarse, que además de leer noticias, declaran que, por ejemplo, leen... Y usan más redes sociales. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar la gente que usa, además de WhatsApp, van a usar Facebook, Instagram, ocasionalmente alguna otra. No Twitter, más Instagram que Twitter, ¿cierto? Sí, no. Twitter, en general, aparece... Es como un uso bastante más focalizado en usuarios de más alto nivel de educación y bastante más restringido. Nosotros, en realidad, hubo una clara separación entre, digamos así, las redes populares en nuestro medio. Son claramente, bueno, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. También la gente la usa con alta frecuencia. De todas las otras. Donde está Twitter, Snapchat, LinkedIn, etcétera. Esas son bastante menos usadas. Este grupo, Jorge, estamos conversando con Jorge Manzi, profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Dirige el Centro de Medición MIDEUC. Este grupo, los funcionarios, son el grupo mayoritario, ¿cierto? 46,9%. Es casi la mitad. Casi la mitad de nuestros encuestados están ahí. Ya. ¿Y quién es? ¿Y cómo son en términos carácter? Ya sabemos cómo se relacionan, ¿cierto? Con Internet y con las redes sociales, pero son más mujeres que hombres, son... ¿Qué edad tienen? ¿Qué nivel socioeconómico? Ya. En términos de... Igual que lo focalizado, este es un grupo donde predominan las mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres en este sector. Es un grupo de edad intermedia. O sea, así como el grupo de los focalizados es primariamente gente de mayor edad, de hecho, se concentra muy fuertemente después de los 45 años, este grupo está más distribuido, digamos así, entre los 25 y los 60 años. O sea, estamos hablando de una distribución un poco más equitativa. Ya. Por supuesto que muy pocos en edades mayores. Y educación, son personas de formación entre educación media, más media que superior. O sea, estamos hablando de un sector más bien medio, un poco más concentrado en la región metropolitana que en regiones de acuerdo a nuestra distribución geográfica de las encuestas. Así que es un... Este es el grupo predominante, ¿no es cierto? El más grande. Y que tiene un uso un poquito más variado que el caso de los focalizados. Pero eso quiere decir que en conjunto, ¿no es cierto? Tenemos un porcentaje muy alto de personas que si bien se conectan, lo hacen de manera bastante restrictiva. Claro. Y su conexión es también potencialmente más, no solamente restrictiva, sino que potencialmente más riesgosa en términos de qué tipo de contenidos acceden y qué tanta capacidad tienen para filtrar la información a la que acceden. ¿Y por qué es más riesgosa? Porque yo entiendo, claro, que tal vez por la menor educación, ¿cierto? Puede haber menor capacidad de filtrar las fake news, por ejemplo, en las falsas, cuando hay algo, ¿cierto? Cuando hay una información errónea, etcétera. Pero, ¿por qué tienen más... son más propensos a recibir esa información? Bueno, entre otras cosas, porque justamente para detectar que algo es falso, tú tienes que tener algún tipo de preparación previa que te permita, por ejemplo, tienes que saber cómo lucen las cosas que son falsas. ¿No es cierto? Si tú... ¿Tú cómo sabes si te muestran una joya y te dicen esto es oro, esto no es oro? Tienes que saber cómo es oro, cómo es el oro de verdad. Entonces, si yo a un periodista le muestro un sitio de noticias y le digo esto es una noticia, tú muy rápidamente me vas a decir esto es un sitio de noticias, aunque esté en un idioma que tú no conoces y aunque por la forma, por la... Bueno, es mejor poder leerlo, por supuesto, y en ese caso porque tú te vas a dar cuenta que es lo que hay ahí. Este es un grupo de personas que está menos preparado para hacer ese filtro. Y el problema que tenemos con las fake news, aunque no es el motivo de nuestra encuesta, pero lo sabemos por otra investigación, es que si bien, incluso cuando las personas tienen capacidad para detectarlo, porque hay un porcentaje importante de gente que en los estudios muestra que son capaces de detectar las fake news, pero aún detectando que es fake news, la gente tiende a comunicarlo. A reproducirlo, digamos, a retuitearlo, a reenviarlo, a repostearlo, etc. Y eso es lo que produce el efecto, al final, porque más gente termina recibiendo esa información y mientras tú más veces ves algo, te parece más cierto. Porque hay una especie de heurística mental que mientras tú ves algo más frecuentemente, bueno, la frecuencia con que uno ve cosas tiene que ver con cuánto te atrae, una heurística de veracidad. Mientras más gente dice algo, debe ser cierto. Y eso es algo que lamentablemente las redes sociales tienden a generar, y todos sabemos que además se generan un montón de dispositivos como los bots para replicar cosas, pero los estudios recientes dicen que los que más retuitean noticias falsas no son los bots, sino que son los humanos. Somos los humanos. Así es. Jorge, vamos al tercer grupo, ¿cierto? De estos cuatro que se detectaron en el estudio. Los conectados, 24,7%, o sea, son más o menos equivalente a los primeros, a los focalizados. También es una especie de un cuarto del grupo. ¿Quiénes son? Exacto. ¿Qué los caracteriza? Mira, los conectados ahora son personas que, en términos de intensidad de uso, usan muy intensamente WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube. Estas son personas que actualmente todos los días están usando esas herramientas. Son personas que también, un poco más frecuentemente, usan Twitter, no todavía mucho, pero claramente no, ni Tinder, Snapchat, Pinterest, qué sé yo. Esas son herramientas que ellos claramente no emplean. ¿Ya? Y que al mismo tiempo le dan un uso un poco más variado a las redes sociales. Son personas, equitativamente, son hombres y mujeres por igual, son personas que tienden a tener edad un poco más joven que el grupo que recién mencionamos, ¿no es cierto? Que tienen una educación más... Hay una mayor proporción de gente con educación superior que media en este grupo, e incluso con educación de posgrado, y se concentran un poco más en regiones que en Santiago, pero muy poco más. Así que es un grupo que claramente ya estamos hablando de usuarios intensos de las redes. ¿Y que leen? ¿Cuál es la conexión de ellos con las noticias, por ejemplo, a través de... Sí. Estos son personas... Bueno, ellas son personas que no solamente leen noticias, sino que también comentan noticias, o producen incluso contenido para otros. Así que aquí es donde estamos viendo ya usuarios más, no solamente intensos, sino que mejor preparados para esto. Ya, y finalmente están los hiperconectados, que son un 3,9%, o sea, el grupo minoritario, un grupo pequeño. Pero probablemente... Sí, aquí, esto es como cuando uno se pregunta, el día tiene 24 horas, ¿podrá uno hacer todo esto? Bueno, esta es gente que te dice que está todos los días, todos los días, haciendo uso de todas las herramientas. O sea, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Aquí sí, Twitter es virtualmente todos los días. Incluso Tinder, Snapchat, todo. Todo. Es increíble, todo. Pero trabaja esa gente, ¿en qué momento trabaja esa gente? O trabajar a través de esto, de las redes. Yo creo que, bueno, una parte importante debe ser gente que lee, comenta y responde. O sea, está todo también en ese sentido. ¿Y en qué lo usa? Bueno, lo usa para... También, todo el mundo lee noticias, pero estas también son personas que ven muchas películas, que hacen muchos trámites, que hacen compras, que estudian. O sea, yo diría que este es el tipo de ciudadano que participa en la ciudad a través, en la polis, digamos, a través de sus dispositivos. Y que probablemente por esa misma razón, porque el día tiene 24 horas y porque hay un antropólogo inglés que dice que hay un número máximo de posibles conexiones que uno puede tener en la vida, que dice que son 150. Probablemente esta gente no tiene tiempo mucho para la vida social offline. O sea, que está conectado permanentemente online. Claro. Y eso me imagino que también trae consecuencias. Vamos a hablar sobre eso, ¿cierto? Así es. Exactamente, ya. Entonces, ahí están los cuatro grupos. Ahí están los cuatro grupos. ¿Hay hombres y mujeres en los hiperconectados? ¿Cómo se distribuyen equilibradamente? Aquí se distribuyen bastante equilibradamente, sí. Es el mismo porcentaje, de hecho. O sea, exactamente el 50%. ¿Y la edad? Este es el grupo más joven, poquito más joven en promedio que el grupo de los conectados. Se parecen, pero un poquito más joven. Por supuesto que con un perfil aún más marcado a la educación superior. O sea, mucho más universitarios que con educación media. Y es aquí el grupo, este grupo tiene más gente en la región metropolitana que fuera. O sea, este es el mundo, digamos, que nos anticipa. Este es un porcentaje que seguro va a ir creciendo, ¿no es cierto? Conforme a esta misma generación, porque esto es un tema generacional, vaya creciendo, o sea, vaya aumentando su edad y va a ir seguramente manteniendo muchas de estas habilidades en el resto de su vida. Ya, podemos entonces, como a modo de conclusión, Jorge, decir que de menor, en el fondo si ordenamos como lo estamos haciendo, de menor a mayor frecuencia de uso de internet de acceso, ¿cierto? De los recursos que están en internet, se puede constatar que los grupos de menor acceso y uso son en general mayor edad, menor nivel socioeconómico, menor nivel educacional, y están integrados por más personas de sexo femenino. Así es, absolutamente. Inversamente, los grupos de mayor frecuencia de acceso, ¿cierto? Muestran un nivel de, un mayor nivel educacional, menor edad, mayor nivel socioeconómico, y paridad entre hombres y mujeres. Y paridad entre hombres y mujeres, eso es bien importante. Ahora, en términos socioeconómicos, hay que decir que las diferencias no son tan marcadas, están principalmente concentradas en el grupo medio. O sea, la diferencia más fuerte se da en el grupo de los focalizados, porque ahí hay una participación más fuerte del grupo de niveles socioeconómicos bajo. No más fuerte que medio, porque medio es principal en todos los grupos, pero aparece en el grupo de menos conexión. Ahora, esto confirma, entonces, que las brechas socioeconómicas se expresan y son reforzadas por las brechas digitales. Absolutamente, nosotros en ese sentido estamos con... O sea, especialmente cuando integramos no solo el acceso, sino que el uso. ¿No es cierto? Porque es la combinación de esos dos aspectos la que nos permite decir que sí, efectivamente, ahí hay una diferenciación importante todavía en nuestra sociedad. O sea, podríamos decir que en términos de brecha digital, Jorge, el problema no es el acceso. Cuando estamos, y de repente, ahora, sobre todo con la pandemia, ¿cierto? Este estudio se hizo justo antes, pero nos ha obligado a estar todos conectados mucho más de lo que estábamos antes, probablemente, ¿cierto? Cambiaría en algo el resultado, si lo hiciéramos en este minuto. Y, por ejemplo, cuando hablamos de educación y del acceso a educación de los estudiantes, bueno, pero es que el problema aquí es que hay una gran cantidad de estudiantes que no tienen acceso. Pero parece que ese no es el problema. El problema es qué tipo de acceso y cómo usan internet, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, yo creo que sí, Mirko, la educación es muy importante. Por ejemplo, nuestro país, como tantos otros, se preocuparon de asegurar el acceso universal a la educación. Y Chile es uno de los países exitosos en esa materia. Pero el cuestionamiento surge cuando tú ya tienes el acceso universal en la calidad de la educación. Entonces, análogamente aquí, una vez que tú pasas el acceso, descubres, bueno, la calidad del acceso quiere decir, bueno, ¿cuál es la calidad de los dispositivos? Yo que enseño en la universidad, ¿te fijas? Y tú te das cuenta que hay estudiantes que han tenido dificultades bien serias para mantener una conversación, o sea, una clase, o conectarse a una clase en Zoom. Porque el ancho de banda que tienen no les permite. O hay continuas desconexiones. Y eso está revelando que el decir que tengo acceso no quiere decir que todos tenemos el mismo acceso. Incluso el acceso. Y también se refleja, me imagino, tú lo debes ver, en que no todos los estudiantes tienen cada uno un dispositivo para poder acceder a las clases. A veces hay que turnarse uno para toda la familia, y a veces el dispositivo es un teléfono. Ni siquiera un tablet o un computador, ¿no? Totalmente. Por eso te digo que hay que escarbemos lo del acceso, porque significa, ahora, la pandemia nos puso mucho más de frente a esa disparidad, porque mientras estaban las personas entrando y saliendo de la casa, digamos, sin gran tiempo necesitado, con conexión desde la casa, podían notarse este problema. Pero una vez que hay una familia con tres hijos, y hay un solo computador, y hay un solo celular, bueno, la cosa cambia. Y esa es la realidad que hemos estado lidiando, con la que hemos estado lidiando especialmente en el sistema escolar. Estamos conversando con Jorge Manzi, doctor en psicología, con especialización en psicología social y medición, es profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, dirige el Centro de Medición MIDE-UC. Jorge, no sé si la segunda parte del estudio, pero a donde finalmente llega el estudio es a medir también qué pasa con el efecto y el bienestar psicológico, ¿cierto? De la gente en su experiencia en Internet, las creencias, las motivaciones, los temores. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué diferencias se producen? Me imagino que tiene que ver también con la cantidad, la intensidad de la experiencia con Internet, si es buena o mala también, ¿o no? Así es. A ver, en esta materia, uno podría imaginar, voy a poner como la imagen o la hipótesis un poco más ingenua sería, bueno, toda la gente que está usando más intensamente Internet es aquella gente que tiene una experiencia más positiva con Internet y que tiene más creencias positivas. Y toda la gente que lo está pasando mal en Internet y la gente que tiene creencias más negativas en Internet no va a estar tan conectada. Esa habría sido como la hipótesis fácil, ya. No es lo que vimos. Lo que vimos es que en casi todos los... Mira, creencias positivas. O sea, ¿cuáles son creencias positivas? Decir cosas como que el futuro es digital, todo y todos estarán online, las tecnologías hacen del mundo un lugar mejor. ¿Quiénes dicen más eso? Lo dicen los que están más conectados. En comparación con los que están menos conectados. Menos conectados. Ya, eso está en línea con la idea, ¿no es esto? O sea, significa... Más conectados le ven más beneficio. Le ven más... Pero al mismo tiempo, esas mismas personas son las que también piensan que las tecnologías están causando una disminución en las habilidades de la gente para relacionarse, que no se puede confiar en la información que está en Internet, etc. O sea, tienen también creencias más negativas, los mismos. ¿Y eso es porque lo conocen más? Bueno, estas son las personas más educadas, como vimos, ¿no es cierto? Y están detectadas... O sea, son capaces, se dan más cuenta, tienen más herramientas para detectar que al mismo tiempo, que Internet es una maravilla, porque tú tienes... Estás conversando con alguien, se te olvida un dato y tú dices rápidamente lo voy a googlear y puedes continuar la conversación sin problema, te informas, te entretienes, te diviertes, pero te encuentras con cosas falsas, pero te experimenta el ciberbull. Cada vez que tú posteas algo, alguien te toma, se dedica, te trolean. Entonces, está las dos experiencias, la experiencia positiva y la experiencia negativa. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay una, lo que llamamos psicológicamente, una ambivalencia en los usuarios más intensos. Y eso es ambivalencia. ¿Y eso provoca también, se traduce en temores? Y en temores, por supuesto. O sea, los temores que todos conocemos, ha sido tratado de manera hiriente o desagradable en las redes, estar expuesto a un contenido que uno preferiría no estar expuesto, que te puedan robar la identidad digital, ¿no es cierto? Que tus datos puedan ser utilizados por otros. ¿Quiénes más piensan eso? De nuevo, los más intensos, los usuarios más intensos. O sea, en el fondo es gente que lo está, que se da cuenta que necesite, que quiere usar la red, pero está más consciente de que está incurriendo en riesgos al hacerlo. Claro. Y en ese sentido, Jorge, solo para terminar, en términos de las conclusiones, claro, como es ambivalente, es más complicado, ¿cierto? No hay un blanco y un negro, entonces es, en el fondo, mientras más conectado, tengo que estar también más, de alguna manera, más advertido de los peligros que puedo enfrentar. Estoy pensando también en el tema del aislamiento social y cuán adicto soy a las redes, ¿cierto? Claro. Bueno, el aislamiento es algo que ha estado permanentemente en el tapete, porque de nuevo, es como una hipótesis de sentido común, ¿no es cierto? Bueno, ¿será que la gente compensa? O sea, la ausencia de relaciones reales, presenciales, tú la compensas a través de las relaciones virtuales, ¿no es cierto? O sea, tú puedes sentirte feliz porque tienes muchísimos amigos en Facebook, a pesar de que no tengas más que una o dos personas con las cuales comunicarte directamente. Eso ha sido parte de una discusión, todavía no está totalmente establecido, pero efectivamente nosotros también, como muchos otros estudios, constatamos que los usuarios más intensos experimentan también mayores niveles de aislamiento social. O sea, se sienten un poco más excluidos, un poco más solos, y por tanto, hay una cierta sensación, una cierta, digamos, evidencia con nuestros datos de un efecto compensatorio, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, esas mismas personas también declaran estar un poco más, sentirse un poco más ansiosos cuando tienen que dejar de estar conectados, que es lo que llamamos, bueno, esto que llamamos adicción, pero, ya, ¿Existe la adicción a las redes sociales o la adicción a la conexión? Es que ha sido, hay gente que la, sí, sí, está descrita y algunos la han propuesto como un problema de salud mental que podría ser, o sea, para sumarlo a la lista de otras adicciones, como la ludopatía, etcétera, o sea, porque estas no son adicciones basadas, en el fondo, en ingerir una sustancia, o sea, un efecto bioquímico, sino que el efecto más bien psicológico, ¿no es cierto? De sentirte incómodo cuando no es, como el efecto de privación psicológico, o sea, necesito la conexión, entonces, me trato de dejar, por ejemplo, gente que dice, he intentado dejar las redes sociales sin ex, me pareció decir, he intentado dejar de fumar sin poder hacerlo, o dejar de beber, ese tipo de gente, más lo tienen, experimentan los conectados y los hiperconectados, pero hay que decir una cosa, entre esos dos grupos, es súper variado, o sea, está gente que no dice eso, hay gente que lo experimenta en altísimo grado, ¿no? Y entonces, lo que está pasando con las redes sociales es que están en el, cuando tú aumentas el uso, tú te expones a una variedad más grande de efectos, y ahí importan mucho tus recursos psicológicos, porque varios estudios están mostrando que los efectos más, esto que llamamos vivalencia, los efectos más negativos se concentran en personas que están, por ejemplo, que tienen mayores niveles de ansiedad, o mayores niveles de depresión, ¿te fijas? Las redes sociales son una ventana muy injusta sobre la sociedad, la gente que por ejemplo mira un rato Instagram o Facebook y ve las fotos que la gente postea, termina con su estado de ánimo, con su autoestima un poco degradada, por lo menos momentáneamente. Porque todo el resto de la gente se ve mejor y todos son más felices. Todo lo están pasando tan bien, van a lugares tan entretenidos, tienen relaciones con personas tan fantásticas, porque al final, esto es como una especie de retoque de la foto, no es solamente retocar la foto, es retocar la vida, o sea, todos estamos mostrando un lado amable, simpático, y eso hace que yo me miro a mí mismo y digo, eso no me está pasando a mí. Entonces, y la comparación social, yo soy psicólogo social, es uno de los mecanismos más básicos que tenemos las personas para alimentar nuestra autoestima. Si tú te encuentras en un medio donde todo el resto de la gente está feliz, yo me siento más mal. Entonces, ahí es donde uno nota que esa base, ¿no es cierto?, te puede exponer, o sea, las personas que son más vulnerables, con alto uso, es el grupo de riesgo de los que nos tenemos que ocupar. Jorge, vamos al recomendado. Si a alguien le interesa revisar más en detalle el estudio que realizaron, primero, ¿dónde lo pueden encontrar? Y si hay algún paper, algún libro que nos puedas recomendar para complementar los temas que hemos tratado durante esta media hora. A ver, yo creo que de todas maneras el estudio lo pueden encontrar en el sitio web de Mideuc, que es www.mideuc.cl, ahí van a poder descargar el informe que nosotros tenemos, que se denomina Mide Evidencias, es un informe breve, así que nadie se asuste, no tienes que leer más allá que unas poquitas páginas. Tenemos también una cápsula que se refiere específicamente al tema de cómo las redes sociales son vividas en relaciones de pareja, que es algo que no hemos conversado mucho, pero básicamente hay que decir que los más conectados en general son también personas que usan más las redes sociales para comunicarse en pareja, pero en pareja pasan cosas especiales con el uso de las redes sociales, también ambivalencia, también les pasan cosas buenas y cosas malas a la gente en su vida en pareja en las redes sociales. Yo creo que es interesante volver a ver la película La Red Social, que muestra cómo se creó Facebook, que también este es un mundo de gente joven, o sea, el desarrollo, las tecnologías están dominadas por personas, bueno, visionarios, uno puede decir, creadores, emprendedores, se usa mucho la expresión, pero que no tienen mucha conciencia de los efectos que esto produce y no han estado muy dispuestos ni preparados a darse cuenta de cómo tienen que manejar los riesgos que esto van a llevar. O sea, las redes sociales, con todo lo maravilloso que tienen, también nos muestran un lado oscuro, no solamente el tip internet, sino que estoy hablando del lado oscuro para la vida social, ¿cierto? Que es, por ejemplo, esto del aislamiento, ¿no es cierto? la adicción, pero también las noticias falsas, la divulgación de tesis conspirativas, o sea, piensa tú que cuando tengamos la vacuna disponible para el COVID, lo antes que se pueda, durante el primer semestre, ojalá, el próximo año, vamos a tener, según se estima, algo, o sea, hoy día, esto es lo que la gente dice en encuestas, como un cuarto de la gente no dispuesta a vacunarse, o sea, y cuando, todos sabemos que si hay un porcentaje importante de la gente que no se vacuna, y no se vacuna por ideas que circulan sobre las vacunas más que por evidencia, la evidencia científica es súper contundente sobre las vacunas, y eso nos va a dañar a todos, entonces, internet es una herramienta que, bueno, tiene, como todos sabemos, todas las herramientas tecnológicas que se pueden usar para bien ni para mal, y eso es un tema sobre el cual creo que tenemos que tratar de estar alertas y atentos. Jorge Manzi, muchas gracias por esta conversación, gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV, a través también, obviamente, de la 103.3, nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches.